1, 2, 3, come on! ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues esta vez como pueden ver les traigo un nuevo video de mi despensa semanal que pues esta vez hice las compras en un puestito de frutas y verduras, carnicería, en una tiendita pues local. También tuve que comprar un par de cosas en donde venden productos de limpieza y ya por último pues ya saben en lo que es el bodega horrera. Y pues bueno, comenzando aquí por lo que fue frutas y verduras, compré estos manguitos que la verdad no tengo ni idea de cómo se llaman, pero pues son estos así chiquitos. Están algo aguaditos, pero pues yo los necesito para las papillas de mi bebé. También compré solamente 3 plátanos que sí están algo grandes, pero pues solamente 3 porque eran los últimos que habían y pues ni modo, de comprar estos 3 a no comprar nada, pues aunque sea me compré estos 3. Limón, sinceramente no tengo idea de cuánto pesó cada cosa, pero sí el costo y se los voy a estar dejando por una esquinita. Pero pues bueno, como pueden ver es bastante, bastante limón. Y ustedes disculparán, hubiera preferido usar muchas menos bolsas, pero a la hora de pesarme todo pues tenían que ponerlo ahí porque no se detenían en la báscula y pues ni modo. También compré papas, esta vez compré un poquito más de papas, pero como les digo tampoco tengo idea de cuánto pesó. Solamente compré 4 naranjas porque las quiero para hacer un agua de limón con naranja. También tengo por aquí hierbabuena, que ya necesita que la refrigere si no se me va a secar. Compré un puñito de chiles serranos, estaban súper súper pequeñitos, así es que pues tuve que elegir varios. Unas cuantas zanahorias que esta vez están muy bonitas a comparación, solo porque están sucias, pero a comparación de las zanahorias pasadas, estas sí están mucho mucho más bonitas. Compré también jitomate, que pues honestamente era de escogerlo así, pues sin color, sin madurar, pero era lo más durito que estaba, pueden ver aquí ni siquiera tiene color, pero estos están duritos y los que tenían mucho color estaban muy muy aguados, entonces pues preferí así. También compré un poco de tomate, que esta vez sí tenían más tomate ahí en el puesto, pero pues yo solamente compré un poquito porque todavía tengo ahí en mi refrigerador. Eso fue todo ya de frutas y verduras ahí, ahora pasándonos a carnicería. Compré aquí, no se puede apreciar porque pues ya está congelado, ya saben que yo llevo y congelo mi carne, pues para que no se me echa a perder. Entonces compré pierna de cerdo en bistec, como tipo lomo, porque las quiero hacer para empanizar. Y un poco de carne molida también, esta es carne molida mixta. Tampoco tengo idea de cuánto pesó, pero sí de cuánto costó y pues también se los dejo en una esquinita. Y ahí mismo en la carnicería venden frutas y verduras, pero pues un poquito más caras, solamente que ahí sí tenían fresa y yo tenía antojo de hacerme un licuado de manzana, plátano, fresa y avena. Y pues compré solamente medio kilo porque sí está algo carita. Y ya pasándonos a lo que fue la tiendita. Primero, justo enfrente de donde venden frutas y verduras, está una dulcería. Y pues llegué a comprar un poco de nuez así picada. Solamente compré muy, muy poquita porque la quiero para hacer, me parece que se llama Moe Cake. La verdad no tengo mucho conocimiento en el nombre, pero pues es un pastelito en el microondas. Aproveché que ya por fin bajó bastante el precio del huevo y pues me traje un kilogramo. Ya tenía mucho que no salía en mis videos, los pañales de mi hija, porque se los terminaba comprando aproximadamente el miércoles o jueves, de que pues le duran mucho. Pero esta vez sí ya me quedaban muy poquitos, entonces tenía que volver a comprar. Y ya saben, es la marca Softails, talla mediana, que dice que es para 5 o 10 kilos, 11 y 22 libras. Entonces contiene cuarenta pañales y la verdad hasta ahorita me ha resultado súper, súper bien. También ahí en esa tiendita compré este en Escafé, ya que en el Ahorrera no había, había solamente el café legal. Y pues el propio de la marca Ahorrera, pero no me gusta. Entonces pues compré aunque sea este pequeñito ahí mismo en la tienda. Que realmente pues este me dura casi, casi la semana. Y compré un kilogramo de azúcar también. Y lo que les decía de productos de limpieza, pues compré este jabón para manos, que este es aroma a uva. Es de un litro. La verdad me ha gustado mucho, hace mucha espuma, me rinde bastante y está bastante económico a comparación de los chiquitos de la marca Blumen, me parece. Y aquí solamente me traje pues un litro de cloro, que también es un bote de jugo. Estos no los dejo al alcance de mis hijas, porque aunque ellas ya sepan que esto no es ni yogur ni jugo, de todas formas pues más vale estar precavidas, ¿no? Y solamente me traje un litro porque no tenían más cloro preparado. Y pasándonos a lo que fue Bodega Ahorrera. Esta vez hice una compra total de 25 artículos y fueron 403 pesos con 60 centavos. Comienzo por este lado que volví a comprar este pan tostado, que aquí pueden ver se me quebró. Olvidé que lo traía y pues se me quebró ese pan. Pero al parecer los demás sí vienen enteritos. Como les decía a mí, este pan se me hace súper súper rico. Y pues sí está bastante económico. De lata solamente compré esta de la marca Great Ballway, que son granos de elote y contiene 210 gramos. No necesito tampoco esta, pero de repente se me antoja ponerle a cualquier comida. Y pues igual ya solamente me quedaba creo que una de reserva. Los cerealitos de mi bebé también, ya saben, que es el de cuatro cereales. Dice que no contiene azúcar. Los cuatro cereales son trigo, arroz, avena y cebada. Y esta vez la compré dos porque como ya está comiendo un poco más, pues ya con un solo sobrecito no la estaba haciendo. Este queso crema de la marca Ahorrera, que contiene 190 gramos, que pues ya pueden ahora sí notar que sí me gusta mucho. Está bastante, bastante rico. Y a mis hijas también de vez en cuando se les antoja comerse un pan tostado con queso crema. Y ya sea con plátano encima o así solito. Y pues está bastante rico, sinceramente. Nuevamente este aceite vegetal de 900 mililitros de la marca Ahorrera. Esta mayonesa que dice que es reducida en grasa, contiene 500 gramos y también es de la marca Ahorrera. Está muy rica, sinceramente. Y apenas me terminé pues la que había comprado, me parece que hace 15 días. Entonces, yo no uso mucho esta, si acaso la uso una o dos veces a la semana, pero pues la utilizo para hacer ensaladas. Entonces sí me llevo bastante mayonesa, por eso me dura tan poco tiempo. Y ustedes disculparán, les voy a tener que mostrar este así abierto, pero es porque viene este producto en el ticket. Y esta vez para consentir a mis pequeñas por haberme esperado en lo que yo hacía el mandado, les compré esta lechita sabor fresa que es de la marca Lala Yomi. Contiene 190 mililitros y pues sí les gustó. Le compré una a cada una, pero Allison se la tomó justamente después de comer. Entonces sí se la terminó. Y Sofía no se la ha terminado, está casi totalmente llena. Por eso me di la oportunidad de mostrárselas. Y otra cosa que les voy a tener que mostrar ya en uso es este refresco sabor toronja, que también es de la marca Horrera y contiene 3 litros. Y pues estos se los muestro así abiertos porque llegamos del súper ayer en la tarde. Sí tenía tiempo, pero pues sinceramente nos preferimos quedar acostados un rato aprovechando que es el día que mi pareja no trabaja. Entonces pues se los tuve que mostrar ya así. Volví a comprar este cereal de la marca Horrera que dice que es el Choco Rice que contiene 750 gramos y sí está rico, la verdad no sabe mucho a chocolate pero pues sí está rico y pues también algo económico. De leches ya saben que yo compro mi bolsa de 3 litros pero pues las tuve que sacar para refrigerarlas así individualmente. Entonces pues para no sacar las 3 solamente les muestro una que es de la marca 19 hermanos. Y de pastas compré estas dos que son de caracol las dos son de la marca Horrera y contiene 200 gramos. También estas dos esponjas para baño o toalla para baño de la marca Equate nuevamente. Esta está en color como verdecito y esta otra es un color lila. Estas ya son para mi pareja y para mí. Nuevamente estas toallitas Clean Bebé Absorsec que contiene 120 toallitas. Y los que me ven ya de hace tiempo pues recordarán este jabón que no sé por qué lo tienen ahí en esa horrera en el área que es para trastes porque aquí claramente dice que es para ropa. Entonces yo lo que quiero saber e investigar si esto me sirve como para limpiar no sé la estufa o incluso hasta los trastes porque aquí me lo marcan como que es solamente para la ropa pero pues habrá que investigar más a profundidad esto. Y tampoco sé cómo se pronuncia esta marca pero contiene 450 mililitros. Les compré sus cepillitos a mis hijas que son de la marca Colgate Kids esta vez pues fue uno rosa y uno azul me gusta estarles cambiando el color y ya pues que ellas elijan el color que prefieran. También su pasta dental nuevamente la Oralbe Kids que contiene 37 mililitros y es sabor a chicle y pues la verdad al parecer les gustó mucho más esta pasta que la de Colgate así que pues se las volví a comprar. Esta vez de detergente compré este que es el Roma que contiene un kilogramo y no lo compraba estuve comprando el Maestro Limpio porque era más económico pero me parece que sí me rinde menos entonces nuevamente le voy a comprar el Roma y aparte me gusta mucho mucho el aroma de este detergente la verdad pero así en polvo, líquido sinceramente no me gusta para nada. Nuevamente este Colgate Plax que es el Soft Mind que contiene 250 mililitros es pues un enjuague bucal y compro este pequeñito porque es el único que tienen tienen otro que es de la marca Equate pero ya lo probamos hace mucho tiempo y no nos gustó para nada entonces pues prefiero comprar este así pequeñito que igual sí me rinde. De aromatizante también volví a comprar este Sovitel que es el aroma Aqua y contiene 740 mililitros y pues sí definitivamente ya no voy a volver a comprar el ensueño hasta comprobar que sí tiene pues mayor duración en la ropa porque la verdad sí me estaba fallando apenas las sacaba a atender y se le iba todo el aroma pero con este sí dura la ropa con el aroma que tiene compré este paño limpiador que es de microfibra es un paño de 30 por 30 centímetros y pues es de la marca Horrera no había más eran los únicos trapitos que había yo hubiera preferido comprar nuevamente por ahí ustedes recordarán que compré unas jergas y las hubiera preferido comprar nuevamente pero no había solo había este y pues ni modo y ya ahora sí por último compré este papel higiénico de la marca Premier que ya saben contiene 4 rollos de 350 hojas dobles cada uno y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así déjenmelo saber con su dedito arriba y aquí abajo en los comentarios hasta pronto y aquí abajo en el video